Justo en estos momentos se están realizando las maniobras para retirar el camión de volteo de Casa Tavares que venía cargado con toneladas de tabicón, de bloc, que se volcó al poncharse la llanta, lo que dice el chofer, venían los carriles centrales, los carriles confinados con dirección al norte sobre el paso express, exactamente frente a Plaza Averanda. Afortunadamente no hubo persona lesionada, solamente derrame de combustible y en estos momentos se realizan las maniobras para retirar este camión volcado aquí frente a Plaza Averanda.